Dos países que se juntan para unir a América Latina y a todos nuestros amigos del mundo que se juntan esta noche y que se unen a nosotros en esta gran fiesta de unión familiar con tantas personalidades que están acá. Colombia, una de bellezas. Colombia, la puerta de entrada suramérica, es un país de espectaculares contrastes, vallado por dos valles, cruzado por tres ramificaciones de la cordillera de los Andes y tocado por el río Amazonas, es un país caribeño, andino, pacífico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Voy para allá, voy a buscar la mujer que me domina. Yo llegaré, la traeré, aunque el El mundo me lo inspira, ay, vamos allá, aunque llueva, aunque se hunda la tierra, mami, hoy llegaré, la traeré, aunque parezca cualquiera. Oye, los valleneros, para la gente de Punta Par, Colombia, llegué a Chori, mi gente. Mi hermoso Callaoate ha jurecido, si pasa dile que deje el afán, por favor, embellecele el camino, que pise de tus flores al andar. No quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar, tantas veces le mentí, y hoy me duele la verdad. Tiene toda la razón para marcharse, lo sé, como vengo al giro yo, mi falta la pagaré. Ay, hombre, olvidar es imposible, ay, hombre, eso para mí es terrible, ay, hombre, sin tu amor yo no soy nada, ay, hombre, el prostigua y linda de mar. Soy la guitarra, República y Colombia, unidos y ahora más que nunca, oye perdita, mire, rudosamente. Hey, amor, look! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está como un camarón! ¡Está como un camarón! ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida Soy culpable de esta boda Para envidiar a tu familia ¡Ey, ey, ey! ¡Este mano me da! ¡Revy Anthony! ¡Ajú, no te voy! www.mm.bivadec.me ¡Este mano me da! ¡ hopefully! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!